Estamos en nuevo bloque, bloque de entrevistas, y hoy invitamos a una persona que está muchísimo en este tema, una persona enormemente formada, a quien además tengo la suerte de compartir una relación también, profesional y personal, él es Kai Henrikdorf, no sé si lo pronuncie bien, él es músico, es psiquiatra infantil y familiar, es psicoterapéutica, intersubjetivo, está formado, se formó en la clínica Tavistock en Londres, y es coordinador de las plataformas Comunidad Be People en Instagram y Be People en Facebook. Como dije, músico específicamente, es músico de jazz. Vamos a darle entonces los buenos días a Kai, agradeciendo este contacto. ¿Qué tal Kai? ¿Cómo estás? Buenos días, Vanessa. ¿Cómo te va? Qué lindo que me invitás. Te agradezco muchísimo estar en este espacio. No, las agradecimos somos nosotros, porque realmente entendés, sabés mucho de esto, y está muy bueno el poder, sí, transmitir ciertas cosas que puedan implicar prevención, que puedan implicar maneras de relacionarnos con otros, y por eso hoy elegimos un tema que nos vas a contar un poco, Kai, esto que se produjo la semana pasada, la semana de la primavera, y esto que se habla de conectividad. ¿Por qué la semana pasada fue la semana de la conectividad? Contanos. Qué lindo que sacás este tema, y para el público que está mirando acá en Ecomedio, es fundamental que recuerden, antes de la primavera hay una semanita anterior que se llama la semana de la conectividad, y hay varias instituciones que están tratando de difundir qué es el contacto, es el contacto nutritivo de piel a piel entre las personas, y sobre todo en el nacimiento, en la primera infancia. Hay una persona muy importante, neonatóloga, que ha podido transmitir este conocimiento, e inclusive ha promovido la posibilidad, digamos, de que simplemente desde el ministerio, las 24 horas sagradas de piel a piel entre la mamá y el bebé, el bebé y la mamá, y también el papá, el papá, la mamá y el bebé, ni bien nacen. Y entonces esta indicación, si se quiere médica, pediátrica, empieza a tener como una connotación mucho mayor y mucho más relevante. Y ahora si querés, me abro a tus preguntas. Absolutamente, absolutamente. Te escuchamos un poquito bajo, así que si podemos unir un poquito el volumen, estaría buenísimo. Es interesante, estas primeras 24 horas de conectividad, de alguna manera cae también, es un enorme estudioso, y vamos a hablar por qué hablamos de esta conectividad. Porque a la hora de conectividad, la pregunta de rigor es, ¿qué se entiende por conectividad? Y vamos hacia eso. Hasta hace muy poco, siempre uno piensa el psiquismo o la mente desde lo individual, desde uno mismo. Yo, por ejemplo, estoy hablando con vos y estoy pensándome lo que voy a decirte, la discusión, la charla. Vos también estás pensando desde tu individualidad. Sin embargo, los oyentes que nos están escuchando, escuchan dos personas. Y entre las dos personas hay una conexión que sale de la individualidad, que sucede entre ambos. Por ejemplo, si yo te toco esta cuerda musical, ¿vos no tenés nada para cantarme? Conmigo más mal, a ver, me encantaría que vos nos cantes. Bueno, conectivo, ¿no? Implica, fíjate, que ya nos reímos por un objeto transicional, que podemos decir que la música, una cuerda, una vibra, un color, un juego, establece como ese patrón que está sucediendo entre esas individualidades. Y el término fundamental de este fenómeno, la ciencia, podemos decir ya, del desarrollo infanto-juvenil, la llama el fenómeno intersubjetivo. Una cosa es lo intra, otra cosa es lo externo, y esto es lo que sucede en el medio, intersubjetivo. Publicate que el nombre de mi tecina en la clínica Tavisto, cuando terminé en los 90, le puse estado de relacionamiento piel-membrana. ¡Guau! En los 90. Sí. Con la idea, ¿no?, que una cosa es la piel, que está más en lo externo, ¿no?, que defiende los fenómenos externos que pueden, y hacia adentro de la descarnación de la piel está la membrana. Es como una frontera entre la superficie de la piel y la membrana. Pero da la imagen de lo que también a nivel psíquico sucede entre las personas, como una zona, una zona que está allí, que hay que tomar conciencia real de que existe, que está sucediendo como fenómeno en todo momento, que sale de la individualidad, del individuo en sí, y que en ese relacionamiento, en esa interacción, suceden cosas. Y suceden cosas inmediatamente del nacimiento. Totalmente. Es decir, ese bebé que nace, ese bebé que empieza a relacionarse, que empieza a sentir la piel, que empieza a sentir los olores, ya empieza a entrar en un mundo de otro, con otros, ¿no? Exacto. Ahora, si planteamos esto desde ese bebé, y podemos hablar de algunas características que son parte de esta conectividad, ¿qué se necesita para una buena conectividad, para poder entrar en ese lugar intersubjetivo? Cuando tuve la charla la semana pasada con dos personas discípulas de Liz Muñoz, Camila Godoy y Micaela Martínez, ellas me transmitieron la experiencia que tienen con padres, ¿no? Y bebés, dando masajes, por ejemplo. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál es el ambiente que hay que crear? A ver, ese sujetito que se llama bebé, ¿qué disponibilidad tiene en ese momento para estar conectado? ¿En qué mes está? Si vos ahora volvés papá o mamá de tu casa y llegás a ver a tu bebé, ¿está dormido? ¿Necesita hambre? ¿Necesita comer? ¿Tiene hambre? ¿Está nervioso? ¿Te tira las manos? ¿Te das una sonrisa? ¿Está callado? O sea, hay como una disponibilidad gestual, hay como una expresividad que habría que tener muy en cuenta que es lo que llamamos la disponibilidad del bebé hacia el sujeto padre-madre de la interacción. Y, por supuesto, también tenemos del lado del padre y de la madre, o tutora, o abuela, o tía, o los que estén allí, ¿no es cierto? También una disponibilidad. O sea, el bebé está accesible porque está allí, pero hay que ver qué, de qué manera está disponible para la interacción, ¿no? Y de qué manera el adulto también, porque entiendo, ¿no? Entendemos que el adulto es un poco el iniciador, ¿no? De esa posibilidad de disponibilidad que, de alguna manera, permite que el bebé, al sentirse contenido, mirado, sentido, también aprende a manejar su necesidad y su forma de comunicar su necesidad del otro, ¿no? Claro, claro. Y ahí, ¿sabés qué se me ocurre preguntarle a la audiencia? Que busque en su historia de vida la foto más antigua de bebé, ella o él, si estaba en un cochecito, si estaba a UPA, si estaba en la camita, si estaba en la cunita. O sea, ¿qué expresión recuerda en su memoria de ese bebé que fue? Porque eso lo va a ayudar al momento de que se dé o no la interacción, vamos a llamarla suficientemente habilitante, enriquecedora, o como dice Liz Muñoz, nutritiva desde la piel. Y ese término es lindo. Y me parece interesante, vamos a llamar a estas dos profesionales que nombraste, porque cuando hablamos en general, ¿no? Y esto lo sabemos los que estamos en temas de bienestar, de salud, de niños, salud mental, que cuando hablamos de nutrición, obviamente que hablamos de mucho más que la comida, ¿no, Cae? Claro, y este punto es fundamental, porque la lactancia materna es fundamental, no vamos a decirlo, y todo el trabajo que se hizo de la pediatría, recuerdo, fundamental, volver al pecho materno y demás. Pero ahora se agrega este gran valor, la importancia de la nutrición en el contacto afectivo profundo, disponible de uno hacia el otro, del otro hacia el uno, y cómo vivenciar ese fenómeno. Pareciera que la gente no está muy al tanto de lo que pasa, sin embargo, en la experiencia que me contaban estas dos profesionales, el disfrute de ese momento, de esa conexión, de esa situación especial, de ese ambiente que se genera, no solamente da un, como dijiste la palabra, bienestar, sino también está secretando ocitocina, serotonina, placer, disfrute, relajación, como si fuera un potentísimo ansiolítico, sobre todo si el bebé viene de una situación de estrés ambiental o inmediata al nacimiento, ¿no? Sí, y qué interesante esto que decís, Cae, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho en el programa de lo que es la teoría del apego, esta teoría vincular, estos primeros contactos con estas personas significativas, que en general son la madre, el padre, o que pueden ser otros adultos, y la importancia de cómo estas primeras relaciones son fundantes de cómo nos vamos a mirar a nosotros mismos, cómo vamos a mirar al mundo, cómo vamos a aprender a estar con otros a nivel relacional. Y digo, Volvi también planteaba, el creador de la teoría del apego, es uno de los más importantes, planteaba este placer mutuo, ¿no? Porque entendamos que en la paternidad, en la maternidad, no solo es este placer del bebé o este bienestar, esta nutrición, sino que hay un espacio de co-construcción, de co-regulación y de disfrute mutuo, no solo del bebé, sino de los, es decir, la idea de esto es el disfrute de los padres y del bebé en esta co-construcción, ¿no? Qué lindo lo que decís, Vanessa, co-construcción. Y ahora digamos que es co-co, co-co, tres cuerdas que están así armonizando, ¿no? La de la mamá o la del bebé, la del papá y el bebé, y del bebé con la mamá y del bebé con el papá, ¿no? Hacen un acorde. Ahí están los tres. Claro, ¿no? Entonces, porque esta palabra que usís, co-co, opera en el vínculo. Si estamos hablando de Volvi, ¿no? Que fue el fundador de esta teoría y sus posteriores investigaciones con sus colegas, podemos decir que no todos podemos acompañar suficientemente bien con auténtica espontaneidad y sentirnos libres y relajados al momento de interactuar. No todos, ¿no? La mayoría, digamos que sí, que puede desarrollar esa plenitud saludable, confiable al momento de la interacción. Pero si nos están escuchando, vamos a decir que la mitad sí y la mitad no. Y de esa mitad no, que están ahora escuchándonos, les preguntaría, cuando llegan a su casa, se establece esa mutualidad, para poner un nombre de la mutualidad, ¿no? Esa base se genera. O cada uno se dispara con su celular a su cuarto, o cada uno está en la suya. Y sí, está el bebé ahí, pero bueno, le damos un chiche y lo entretenemos un poco, pero no conectamos lo suficiente para generar ese clima. Exacto. Ese clima de disponibilidad, como decís vos bien, Kai, ese clima de sensibilidad, porque, digamos, la sensibilidad y el entender qué necesita el otro es un paso posterior a primero conectar, ¿no? Porque si no conecto, no puedo saber qué es lo que necesita el otro y de la manera en que puedo darlo, ¿no? Sí, sí. Y ahí me gustaría usar esa metáfora, ¿no? ¿Estás más en piel defensiva o estás logrando conectar con tu membrana sensible? ¿No? Como si hubiera una zona, una frontera. ¿Estás pudiendo leer? Bueno, no, necesito sacarme esta ropa, me voy a bañar. Ay, no, ya me colgué, no tengo ganas de estar con el bebé. O ya hiciste UPA, lo tenés a UPA, está con vos, ¿no? Te acompaña, ¿no? Fíjate con las mascotas y los que tienen perros o los que tienen gatos, ¿cómo se da ese reencuentro en la bienvenida, no? Los que tenemos mascotas, vos tenés mascotas. Sí, tengo dos gatitos. ¿Qué hacen cuando vos llegás a trabajar, por ejemplo? Y ahí están a los besos y están buscando, buscando, igual que los perros, ¿no? Que también tuve hace poquito que se fue, pero, digamos, buscan esa posibilidad de conexión, ¿no? Buscan la mirada, buscan la presencia, el aquí ahora, el estar ahí, ¿no? Es increíble, ¿no? Como si tuvieran ellos ese don que muchos seres humanos carecemos, ¿no? Vienen, se acercan, se aproximan, te miran, se mueven, están como movidizos, te están diciendo que están muy interesados y copados de verte, que te esperaron un montón de tiempo y están esperando ese abrazo y ese vivo y ese aliento, ¿no? De bienvenida y de saludo. ¿No es hermoso? Totalmente. Y esto que decís, y hace un ratito, que no te quería interrumpir, pero qué importante que hay esto de que no todos, a lo mejor, tienen la misma posibilidad de disponibilidad, pero la idea es trabajar, no en condenar, porque acá lo que queremos es prevenir. Y así como hay gente que a lo mejor viene de historias diferentes en donde esta capacidad de conexión, de disponibilidad, de sensibilidad pueden salir un poco automáticamente, no en todos los casos es así. Y acá lo que estamos tratando no es de condenar, sino todo lo contrario, entender que hay maneras para poder, como vos decías, entregarse a esa conexión bien con piel, ¿no? Exacto, sí. Si querés, abrimos un poco de esas personas, porque yo como psiquiatra infantil y terapeuta intersubjetivo trabajo específicamente con los chicos y sus papás en el consultorio o en medio de juegos, de música, como ves ahí, para ayudarlos a salir de ese dolor. Si vos le pusieras un nombre a ese dolor de la intersubjetividad que no está segura, que no oloran ese clima, ¿qué nombre le pondrías? ¿Al clima de no poder conectar? Sí. Y, por ejemplo, distancia, frío. Me parece que sería una manera de describir esta imposibilidad. Distancia, frío, y también puede ser ruido, ¿no? Porque puede haber mucho ruido en esa posibilidad de conectar con el otro, ¿no? Sí, sí. Exacto, sí. Vos sabés que me pasa mucho en el consultorio que hay que caldear el clima un poquito antes, únicamente para que se dé el estado de relación en la intersubjetividad. Al principio hay como una sensación de desierto, ¿no? O de vacío, o de expectativa, de cierto nerviosismo, ¿no? Se activa esta reacción al estragno que vengo a hacer yo, el terapeuta, ¿no? El médico ahí, ¿no? Y vos ves ahí al papá o al nene, o si es muy obediente o muy travieso, o si el papá se guarda, toma distancia, o la mamá ya empieza a hablar directamente o no. Hay algunos que vienen muy beborrágicos y necesitan pasar al baño, y después se instalan y tardan más, están nerviosos. Sí, evidentemente crear ese clima es difícil y por eso a lo mejor podemos saltar un poquito más cuando hablábamos de esta niñez, de estos bebés, ¿no? En donde esa piel tan suave, tan frágil, de alguna manera va necesitando este adulto que ayude a regular, a dar calor, a leer esto que decías, si tienen hambre, si tienen frío, desde la conexión, desde la disponibilidad, desde la sensibilidad. Ahora, si avanzamos un poquito más en estas etapas vitales, y me pregunto, ¿no? Con esta era del celular, de cierta situación de individualismo, mismo después de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros adolescentes y otras generaciones, no? Pero sobre todo estos adolescentes, quizá los millennials, frente a esto de la sincronización o esto de la conectividad, sobre todo. ¿Cómo lo ves vos? Mira, realmente es un problema que estamos viendo todos los psicoterapeutas de niños, familias y de adolescentes. Y gracias por la pregunta, porque es esencial. Yo atendí, bueno, en el servicio de psicopatología, en su momento, a niños, ponele más o menos entre 5, 6, 7 años a 9 años, entre el 2000 más o menos 4 años, ¿no? Hicimos una encuesta allí donde apareció la psicopatología, que pensábamos como la psicopatología infantil, la que se encontraba con las fobias, con los miedos. No, en la cenurés, no. Nos encontramos como el primer problema, y ahora estos chicos son los millennials, ¿no? Estoy hablando del 95 al 2000, 2000, 2002, 2003. Se encuentran, fíjate qué interesante, en aquel tiempo tenían estos dos problemas. El principal era, no podían focalizarse, tenían problemas cognitivos. Les dolía mucho concentrarse, se dispersaban rápidamente. Y el segundo problema, tenían todos los trastornos de reactivos de la vinculación, ya sea hiperactivos, hacia la impulsividad, o inhibidos, hacia la timidez. Y hoy vuelven adultos, ¿no? De 20 años, con el mismo problema, pero exacerbado, por la ferocidad, el crecimiento, de la hiperconectividad, hiperindividual, que da el celular. Exacto. Sí, sí. Es evidente, todos lo sabemos, debería estar prohibido en 0 a 5 años, sin embargo, no ha habido ninguna regulación posible y invitamos a la gente a reflexionar. Es interesantísimo lo que pasa en la virtualidad para el comercio, para el desarrollo de la tecnología, pero para la relación. ¿Qué tendríamos que incluir? Piel, membrana y virtualidad. La tercera membrana, como le dicen, la tenemos que incluir allí y no viene justamente a generar un vínculo, ¿no? viene a evitarlo, a distraerlo, ¿no? Y en un caso, aumentar la reacción evitativa, podríamos llamar. El estilo de apego sería el tipo A, ¿no? Los que no, los que se cohiben de la interacción, los que prefieren no hacer el esfuerzo de generar el clima e ir al espacio transicional o a ese entre intersubjetivo para pasarla bien fenomenológicamente integralmente. Sí. Y digo, qué difícil estos tiempos, ¿no? ¿Y qué podemos, a ver, no digo indicar, pero sí sugerir? Esa es la palabra que me quería encontrar en mi repertorio, entendiendo que a lo mejor, como vos bien habíamos hablado, también fuera de lo que es esta entrevista, los cambios que hubo en las familias, esto hablábamos del individualismo, diferentes situaciones que lamentablemente no ayudan para la conectividad. Pero, ¿cómo podemos de alguna manera trabajar sobre algunos de estos factores? Porque entendamos que hay temas como los cambios de estructura familiar que son más macro. Bueno, podemos tratar de generar espacios vinculares. ¿Cómo podemos incorporar la tecnología y las redes sociales de una manera que convivamos y no desconectándonos, ¿no? ¿Con qué podemos sugerir a quienes están escuchando de cómo lograr esta conectividad? Bueno, qué linda la pregunta. Vamos a inventar algo, ¿no? Yo te diría que si viene la mamá y el papá y está un adolescente y el hermanito recién nacido, que alguno de los tres elija una canción en común para dejar la individualidad y de un celular los demás apagados o todos conectados con la misma canción esté ese clima que queremos generar, esa energía que los saque de la exigencia diaria, que los ponga en otra realidad, que se conecten visualmente, ¿no? Que se conecten físicamente si les gusta darse un abrazo, ¿no? Que se descontracturen, que entren de alguna manera a esto que estamos promoviendo, ¿no? Salir de las situaciones de distancia o distanciamiento y promover, sí, por ahí afrontar un grado de exigencia de contacto que no estaría muy de moda, pero que sí, que nosotros tenemos que promover con claridad, ¿no? Para que se dé este juego o este fenómeno intersubjetivo, ¿no? Que pongan la brújula común, digamos, ¿no? Que logren de alguna manera saber que está pasando esto, que los cohibe, los disocia o los carga más aún de energía, digamos, virtual y tratar de salir de esa captura con alguna herramienta lúdica, musical, ¿no? Estas cuerdas o alguna reunión al lado de la mascota o haciendo comida juntos. Fíjate, una de las indicaciones que ven en terapia familiar es volver a cocinar juntos, compartir la comida, pero cocinando juntos, la madre, el padre y el adolescente, por ejemplo. Sí, y digo, qué bueno poder entender que la tecnología no es mala, es decir, no tiene manitos y es mala y como todo es la gestión y la gestión es del adulto, ¿no? Entendiendo que tiene que haber también reglas, es decir, la prohibición total yo creo que, no sé cuál es tu opinión, pero creo que deja hoy al adolescente fuera de sus pares y su necesidad de tener este grupo independientemente de su familia, pero no hablamos de prohibición, hablamos de gestión, ¿cómo podemos incluir la tecnología para que sea una manera de conexión y una manera de desconexión, por ejemplo, ¿no? Sí, vos sabés que hay un autor que me gusta mucho que habla, que se llama Bifo, Bifo Berardi, así lo conocés. Bifo Berardi habla de la conjunción o la disyunción. Tener presente que el aparato puede uno usarlo para la disyunción, o sea, para la separación y separarse, quiso, evitativo, o la conjunción. depende de lo que uno timoné en ese momento, ¿no? Timoné, el handling, el holding, como decías, sostengo ese espacio, afronto este espacio tenible, nos vamos a disociar todos con el celular. ¿Lo encaro? ¿Lo encaro ahora? Con función. Dale, conectemos. Sabemos que esto nos va a hacer mal. ¿Alguien toma la aposta? ¿Alguien toma el timón? ¿Hacemos algo juntos? Bien, bien, bien. Buscar esa conexión que naturalmente quizá en estos tiempos líquidos y rápidos generan este trabajo para hacer algo que a lo mejor antes se daba o no, ¿no? Porque no es solamente compartir una mesa o echarle la culpa a la conectividad virtual, ¿no? El trabajo de la conexión creo que si bien hoy es un poco más a lo mejor difícil, no implica que también era un trabajo antes. Hablando de conexión y desconexión para ir redondeando nuestra conversación tan interesante de hoy y de tu experiencia acá y decía contanos un poco de esto de la ansiedad social, esta ansiedad de vincularse con el exterior que quizá y la pregunta es a ver qué te parece y evidentemente, ¿no? Puede tener un link, puede tener una relación con este periodo también de aislamiento en donde pareciera que el otro terminaba siendo un enemigo que me podía contagiar, ¿no? Toda esta ansiedad social dentro de lo que vos atendés en tu consultorio y tu experiencia, esta ansiedad social en los millennials, ¿considerás que es mayor que la que venía siendo? después de la pandemia no cabe duda esto con tacto o sin tacto, ¿no? La pandemia nos obligó a todos a estar sin tacto, ¿no? Literal, ¿no? No me conecto con el tacto con nadie, me abrazo ni lo toco nada, fue sin tacto, ¿no? Y eso dejó una marca profundamente en esta generación, sin duda, en todos, de temor, de estanciamiento, de saludo, distante, más en los argentinos que nos encanta abrazar, el mate y todo eso que es todo contacto, ¿no? Es todo contacto afectivo, somos muy cariñosos, muy expresivos a diferencias de otras culturas, ¿no? Sin embargo, los millennials, además de nacer con esta tecnología, les toca a estos dos años de efectos profundos, muchos de ellos que quedan sin el tacto, sin la experiencia, muchos adolescentes que terminan el colegio no pudieron hacer su ritual de tacto, ¿no? En el sentido de conectar con ellos libidinalmente en las fiestas, irse de vacaciones, irse, 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 el quinto año a la fiesta de la noche, lo que sea, que se quedaron sin la experiencia tacto, ¿no? Entonces, hoy en día está muy de moda conectarse virtualmente, pero de ahí a pasar al contacto real, realmente se ha generado un gap, una ansiedad social, donde el afrontamiento a ese tacto se vuelve a veces muy inseguro, usando Volvi, y muy inseguro y temible en algunos casos, ¿no? Donde las reacciones evitativas o exageradas también, ¿no? Ansiosas, ambivalentes, impiden que se resuelva el dilema de ese contacto, el disfrute, el clima, el abrazo, el mimo, ¿no? El intercambio de piel a piel, nutritivo, ¿no? ¿Te respondo? Totalmente, totalmente, y yo creo que esto simplemente es una especie pequeño llamado de atención que empezó con la pandemia, pero a mi criterio no es solamente la pandemia, la pandemia lo mostró, ¿no? Mostró esta imposidad de conexión y esta valoración por la conexión y ojalá que eso que faltó real del otro, del olor, de la conexión cara a cara, de la mirada, esa falta que cuando terminó la pandemia obviamente nos hizo valorar el contacto, no nos haga olvidar de esta necesidad de contacto, ¿no? Y que trabajemos todos para poder lograr esto que tiene que ver con la posibilidad de estar para un otro y ser para un otro, ¿no? Sí, sí, ¿cuánto tiempo tengo, para tirar un concepto? No, vamos a ir si querés terminando, pero podemos, podés, por supuesto, agradecidos de que nos quieras volcar algún comentario más. ¿Sabes qué me gustaría mucho transmitir? Ya que somos los dos de la red de apego, estamos trabajando y vos das las charlas y coordinás fabulosamente, por lo menos un concepto de todo lo que se está hablando ahí, si bien es a nivel, por ahí si se quiere, técnico para profesionales, para psicólogos, donde basan sus intervenciones en el apego, me gustaría por lo menos un conceptito muy sencillo, ¿no? ¿Qué podemos decir, no? Es el concepto del reencuentro. Bien. Tenés ganas de... Encanta. Después sigo vos, sigo los pasos. No, dale, dale, te escuchamos a todo oído que es encantador y es muy interesante este concepto que nos estás compartiendo, te escuchamos, dale. ¿Qué hablamos cuando hablamos de encuentro, entonces? Claro, el reencuentro en una valoración, si se quiere, epistemológica y técnica de las relaciones en la situación del extraño, una experiencia que se desarrolló y que nos permite entender qué es la seguridad o la inseguridad en el vínculo afectivo, si se la pega o seguro o lo inseguro, hay una fase, una fase de ese estudio que se llama el reencuentro y que es qué pasa con ese niñito antes del año que quedó solito cuando la mamá vuelve y se reencuentra con él. ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace ese chico o esa nena o ese... o ese... cuando se establece de vuelta el reencuentro después de una separación? Cuando hubo un episodio de separación y de estrés. Y lo podríamos decir también, charlaba con vos ayer, vos que estás viniendo al mediodía de correr y te juntás, el reencuentro después de ese momento para el domingo después de Nisa, no sé, o el que piste a correr o el reencuentro, ¿cómo es? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Estás seguro con ganas de reencontrarte con esa persona que es tu mujer o tu pareja? ¿Tenés necesidad de reencontrarte y abrazarte o no? ¿Qué sucede en el reencuentro? ¿Se activa el apego en esa interrelación? ¿El apego se vuelve seguro después de ese contacto o se vuelve esquivo, nervioso, molesto, me cierro a mi cuarto? Es interesante eso para entender cómo funcionamos, ¿no? Kai está planteando un experimento que se hizo para medir este estilo, esa manera, esta disposición vincular entre esos niños de un año, un año y medio hasta el año y medio para entender cómo funciona vincularmente ese niño en esos vínculos primeros. Y entonces es interesante no solo la separación que se produce de manera artificial, sino qué pasa cuando se encuentran, ¿no? Y eso es interesante porque es interesante evaluarlo en el día a día también, ¿no? ¿Qué hacemos con estas figuras que queremos a lo largo de la vida que en muchos casos se van trasladando, ¿no? No solo a los padres, a las parejas, a los amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso... El reencuentro, ¿no? El reencuentro en todo sentido, como acabas de decir, de toda la red de vínculos que uno tiene. Sí. ¿Qué estilo, o sea, dirías que sucede, Vanessa, de nosotros, desde el apego, ¿qué podemos decir? ¿Qué estilos hay? Bueno, hablamos de varios estilos, pero bueno, intentamos generar este estilo más seguro, esta idea de que ese niño pueda ser regulado de vuelta, o esa persona que está con una situación de angustia, de estrés, pueda ser regulado de vuelta por esa persona que se la considera de alguna manera más sabia, que puede contener y que eso permita que ese niño desactive ese apego o ese botón en donde busca la proximidad y que pueda volver a explorar y pueda volver a recorrer su vida, su mundo, sabiendo que tiene un lugar para volver. Lamentablemente, si bien eso es el ideal, sabemos que en la vida real no todos los casos son así, que hay padres que a lo mejor pueden tener esta posibilidad de no conectar o de conectar de una manera muy disfuncional, con mucho miedo y que todo eso se va pasando en las relaciones, ¿no, Kai? Sí. Entonces, tal cual lo decís, entonces esa conectividad con esos episodios que estamos viendo de reencuentro, hoy podríamos inventar este nombre, están siendo contacto, contacto piratil o sintacto. O con un tacto muy brusco, con un tacto muy ansioso. Sí, sí. Y qué lindo, a lo mejor, ya cerrando nuestra nota, sería pensarnos de esa manera, ¿no? Pensar, como vos decías, Kai, como ejercicio, cómo contactamos con nuestro entorno, con la gente que queremos, después de un día de cansancio, un día de trabajo, un día de, a lo mejor, muchas emociones, ¿no? Cómo nos contactamos con toda la gente que nos rodea y sobre todo con nuestro círculo más chiquito, ¿no? Sería para pensarlo, casi como para plantear esta posibilidad de repensarse y volver otra vez de una manera diferente. Qué lindo, repensarse, resignificar y que en esta charla, por manera de síntesis, pensemos esa integridad, ese laburo cotidiano de pensar esa conectividad, ese con o sin tacto y cómo podemos ayudar, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que estamos formados en esto y que venimos trabajando en eso y que promovemos el estilo seguro, el contacto, el con respeto, el con límite, el con la disponibilidad que el otro te puede dar o no, el relacionamiento, la proximidad, ¿no? Si podemos sumar adjuntos, attachments, adjuntos, ¿no? Creativos con otros, ¿no? Que nos genere ese alivio, que nos inspire esas ganas de ir y saludar afectuosamente, dejar, digamos, ese dolor evitativo o ansioso con el que uno viene, encontrar la manera de ser conscientes que hay ahí entre los dos individuos un factor nutritivo que hay que cuidar, que hay que darle caridez, que hay que darle, mirá esta palabra, ¿no? Ternura en serio, ¿no? Estilo de ternura en serio, ¿qué sería eso? Si vamos a dejar y vamos a comprometerte para volver a tener otra entrevista, contacto, aunque no nos estemos viendo y no estemos con la posibilidad de la presencia, pero me quedo con esto último que decís, ¿no? La ternura y la idea de la repensar, ¿no? La idea de repensar cómo nos contactamos, cómo nos, digamos, vinculamos con el otro. Así que estamos recontra en tiempo y súper agradecidos, Kai, por este contacto tan nutricio que fue este contacto que pudimos tener esta mañana de domingo. Y ahí te va con un acorde. Muchas gracias. Mira qué lindo sonó y no tan jazz. Así que vamos a agradecer a Kai, Kai Herringdorf, que él es psicólogo, es psiquiatra, psiquiatra, infanto, juvenil y especialista en todos estos temas que tienen que ver con los vínculos. ¡Gracias!